Y ahí vamos dibujando gracias a esta referencia con la herramienta Tachuela en Krita. Acá como podés ver, la herramienta Tachuela te permite justamente poner cualquier imagen o imágenes de referencia y además unas cuantas configuraciones muy interesantes. En este caso, permite calcar la imagen y obviamente verla, hacer lo que quiera realmente. Y está bueno el hecho de poder, por ejemplo, mover o manejar la opacidad para poder calcar. Ahí va quedando y me gusta como puedo calcar o usar de referencia también para tomar lo que son las formas del cuerpo. Voy a mostrarte ahora entonces cómo se usa de lleno la herramienta Tachuela, que en realidad es la herramienta de imagen de referencia. Así que vamos a arrancar. Voy a cerrar este documento. Y vamos a empezar. Bienvenidos amigos, soy Nicolás y esto es Nicotecnia. Voy a mostrarte ahora cómo usar la herramienta Tachuela, pero presta atención porque tiene varias configuraciones interesantes. Y además te invito a ver mi curso completo de dibujo digital con Krita, así que no te lo pierdas. Todo acá en el canal. Vamos a arrancar. Bien, estando acá en Krita simplemente voy a crear un documento nuevo, archivo nuevo. Cualquier tamaño va a estar bien. Le doy a crear, así como está, está perfecto. Y no pasa nada. Bien, lo que voy a usar ahora es entonces la herramienta Tachuela, que es esto que está acá. Así de sencillo que es la herramienta de imágenes de referencia. En realidad ese es el nombre real, pero se le dice Tachuela por una cuestión de que es como ese pin para pinear, para pinchar imágenes de referencia o en algún tablero, como se puede encontrar en cualquier lugar. Así que con esto activado, listo. Ahora sí podemos prepararnos para usar esta herramienta, pero tenés que detectar la ventana que te permite modificar esas configuraciones. Y esa ventana es esta que está acá, fíjate, opciones de la herramienta. En realidad esta ventana, que se llama opciones de la herramienta, siempre está activa. Posiblemente, si no la encontrás, deberías buscar en la parte de la configuración de Krita, donde están la parte de los paneles, acá, opciones de la herramienta, acá la encuentro, ¿ves? Si tal vez no la encontrás, podés venir a toda esta ruta y buscar donde dice opciones de la herramienta y activarla. En realidad, la ventana opciones de la herramienta, lo que hace es, dependiendo de qué herramienta tenés activada, te permite modificar la configuración de esa herramienta actual. Entonces con lo que es Tachuela, o lo que es la herramienta de imagen de referencia, es un poco complicado el nombre, nos permite acá activar estas funciones con las opciones de la herramienta. Y lo que voy a hacer acá es cargar, ahí, tique, me traigo alguna imagen, que en mi caso tengo varias para poder usar, esta es la que estaba trabajando recién, si no puedo trabajar cualquier otra de referencia, o una que me sirve bastante. De hecho, esto es algo que te recomiendo, porque muchas veces querés dibujar algo en alguna posición y tenés que encontrar la foto de alguien que esté en esa posición. Bueno, voy a enseñarte próximamente cómo hacer para lograr, es más, te voy a dejar por acá seguramente algún videito, algún link, para enseñarte cómo lograr poner alguna forma de un muñeco en 3D, para que puedas estar en cierta posición y te puedas guardar esa imagen y después calcarla acá justamente con este tipo de herramienta. Por lo pronto podré usar esta imagen que tengo, está muy buena, podré usar cualquier otra, una foto común y corriente, que esta es la clásica, te sacas una foto a vos mismo para calcar, y acá la tengo. Se ve que está tapando mi lienzo, no pasa nada. Lo bueno de esto es que yo puedo modificar, mirá que siempre tengo activa la herramienta, así que ojo con ese tema. Ahí posiciono lo que es el dibujo y voy a empezar a calcarlo, pero antes, acá, en opciones de la herramienta, que para eso está, puedo bajarle la opacidad, que esto me serviría a mí para poder calcar. Acá está la clave. Y después puedo bajar la saturación, si es que los correos te molestan, te distraen, o lo que fuese. Yo por lo pronto, creo que lo voy a dejar algo así, total mucho, no me molesta. Y listo. Por acá vuelvo a encontrarme, continuar cargando imágenes de referencia, o si no lo que puedes hacer es guardarte, guardarte esta imagen de referencia para utilizar a futuro. Si llegas a guardarte esta imagen de referencia para utilizar a futuro, simplemente en otro documento, con esta carpetita, cargas esta imagen de referencia. Es decir, tocas acá el disquetsito y te guardas lo que es la imagen de referencia, y si no, una vez que guardaste de esta forma, ves, pones acá el nombre, y si no, después venís acá a la carpetita y cargas esa imagen de referencia que te guardaste. ¿Listo? Bueno, vamos a dibujar entonces, me acerco un poquitito, voy a hacer unas mini muestras, y después te digo un par de cosas más interesantes sobre esta herramienta. Acá está, tengo lo que es la herramienta pincel, en pincel tengo uno ahí tipo carbonillo o algo así, voy a usar un pen, una tableta, voy a también comentar de más al respecto de esto más adelante, y acá simplemente voy a dedicarme a dibujar. Ahora vamos a selector de color avanzado, un color gris oscuro, ahí está, y simplemente acá me dedicaría a pintar, podría agrandar más o menos el tamaño del pincel, una cosa así, ponele, y acá pintaría con diferentes pinceles, buscaría la forma de que más o menos quede bien. Cosas importantes, hay unos atajos de teclado como este que estoy usando ahora, para poder rotar la imagen, porque seguramente te pase que sos más bueno dibujando en alguna dirección que en otra. Yo, por ejemplo, me interesa más hacer trazos hacia este lado que hacia otro. Si me equivoco, letra E, mi pincel actual se transforma en borrador, cosa que es buenísimo. Y para poder rotar el lienzo, como estoy haciendo yo ahora, simplemente con las teclas 4, 5 y 6 se mueve. 4 y 6 en realidad va rotando de a tantos grados, y con la tecla 5 vuelve a la normalidad. Así que simplemente acá vendrías y calcarías todo lo que necesites, y una vez que tenés todo listo, ya está. Yo en este caso estoy calcando, ¿sí? Va, calcando si se puede decir, estoy haciendo unos garabatos rápidos, pero sí serviría este tipo de herramienta como referencia para ciertas posturas, o ciertos gestos, o dependiendo para qué vayas a usar este tipo de herramientas, ¿sí? Listo, no mucho más, pero voy a dejar así, y ya está, para el ejemplo está muy bien. Vuelvo a agarrar, y esto es importante, fíjate que acá el panel, opciones de la herramienta, ahora tiene opciones con respecto a lo que es el pincel. Entonces lo que yo quiero es activar de vuelta la herramienta esta justamente de imagen de referencia, y ahora cambia totalmente acá lo que es la barrita de opciones de referencia, que otra vez puedo venir y subir lo que es la opacidad y otras cosas más. Bien, voy a bajar acá, fíjate que yo la imagen cuando la modifico de los lados, no uso ninguna tecla adicional, y esto se mueve de forma proporcional, porque tiene este check best, mantener relación de aspecto, justamente. Si no, cuando estiro, ahora sí se deforma. En el caso que te interese hacer algo así, bueno, de Stiltedass yo prefiero no. Mantener la relación de aspecto para que sea proporcional lo que hago, y listo. Digamos que terminaste de trabajar con esta imagen, o no te interesa más, o lo que fuese, o ya se terminó la utilización, la puedes borrar desde acá, todas. Borras ahí, y se fue, y te queda lo que trabajaste en tu capa de pintura. Ahí tengo parte de la cara con la que comencé el dibujo, y está más que perfecto. Pero como te digo, si tal vez la imagen la estás usando de referencia, ok, la pongo por acá, me sirve para ir copiando mientras tanto la postura, lo que fuese, cuando terminás, activas la herramienta, abrís al panel, y le das acá abajo de todo, mira, para que voy a hacer un poco más de lugar, a el botoncito este de todas, y listo. Fijate en una cosa también importante, cuando vos guardas tu documento, mira lo que dice acá, ubicación para guardar. Vos podés esta imagen actual incrustarla en el documento, con lo cual el documento sería un poco más pesado, pero te aseguras que donde mueves el documento también se mueve la imagen, porque está incrustada en el documento. Ahora, la otra alternativa es enlazar a la imagen, lo que significa que la imagen no está realmente en el documento, sino que está en algún lugar de la computadora. El problema de esto es que si guardas tu documento actualmente, y te lo envías por mail, o lo vas a trabajar a otra computadora, Krita te va a preguntar seguramente, ¿dónde está esta foto? Y bueno, tenés que llevarla en un pendrive o en algo aparte, para que Krita lea esa foto y te la muestre en tu Krita, en otra computadora, que no fue la que trabajaste inicialmente. Entonces, pro y contras, es que está buenísimo que te guardes, acá está, la imagen de referencia en .cra, que es el tipo de archivo que guarda Krita, para cuando te lleves esta imagen a otro lugar, y la continúes trabajando, aparezca la imagen, pero tenés un poco de peso adicional, porque son píxeles que se están cargando. Ahora, si no querés ese peso adicional, y estás trabajando siempre de forma local, es decir, en la misma compu, no está mal por ahí poner esto de enlazar a la imagen, porque siempre la imagen va a estar en alguna carpeta de tu compu. Ahora, si sos de borrar imágenes, mover archivos y demás, puede que la pierdas de vista y Krita te diga, che, me está faltando la imagen, ¿dónde está? Y si no la encontraste, entras en problemas. ¿Qué te recomiendo yo? Dejarlo ahí, en lo que es .cra. Eso va a ser mucho más práctico. Listo. Guarda tu documento, o esto borralo, o lo que sea, continúa dibujando, continúa trabajando, y ahí vas a poder calcar o hacer lo que se te ocurra. Ey, amigos, o amigo, o quien esté mirando, o ser humano, calculo, que estás atrás de esta pantalla, te invito a ver mi curso completo de Krita para aprender a dibujar de forma digital de 0 a 101%. Así que, quédate por acá en el canal, suscribite, déjame tu like o comentario, como vos quieras, ningún problema, ya lo sabés. Ya somos acá, amigos de la casa. Y te espero por acá, para enseñarte mucho más en los próximos videos, ¿vale? ¿Te parece? Nos vemos la próxima. Chao.